No pierdan el balanzo. Ok. Ok. ¿Está en el aspecto? ¿Acaso? ¿Hasta allá? Sí, hasta allá. Que yo quiero con ustedes. Subo punta del pie. Una, dos, tres. Yo quiero que ese cuerpo se mueva. Yo quiero que ese cuerpo se mueva. Desde aquí, con balanzo, esa pierna tiene que ir adelante. Desde aquí, me preparo, subo, delante. Una, dos, tres. Me preparo, balance. Busco balance. Riva y adelante. Una, dos, tres. Yo quiero que ese cuerpo, cuando estemos bateando, se pueda mover. Que se pueda mover esa rodilla y que nosotros podamos tener un buen contacto sin perder el balanzo. Ok. Vámonos. Adelante. Yo quiero ver punta de los pies. Subo lo más que puedo la rodilla. Tres, tres. Me lo balanceen ese cuerpo. Yo quiero que ese cuerpo se mueva. Ok. Aquí, ahí. Una, dos, tres. No, no. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Y ahí ese pie tiene que venir adelante. Ok. Suba. Subo y adelante. Yo quiero ver una parada arriba. Ey, aquí. Estoy aquí. Ey, ey. Subo y adelante. Una, dos, tres. Ese cuerpo se mueva. Que se vea que ustedes están ahí. Seguimos. Igual. O sea, en lo que ustedes están trabajando. Arriba. Arriba esa rodilla. Vamos. Yo quiero que esa rodilla suba. Cuando la vayan a mover hacia adelante, yo quiero que esa rodilla arriba. Y lejos. Pusa del pie. Está cayendo con el talón. Está usando el talón. Si usted le puso la punta del pie. No, esa rodilla está doblando mucho. Esa rodilla se está yendo mucho. Está adelante de la punta del pie. Yo quiero que ese pie pueda ir más adelante. Dale más adelante. Punta de los pies acá. Aquí. Más adelante. Ahí. Ahora, agáchate atrás. Una. Dos. Tres. Ve con la rodilla. No está pasando la punta del pie ahora. Entonces, así yo la quiero ver. Yo quiero que pueda abrir esa pierna. Que entienda. No, no. Está muy cerca. Ahí. Ahí me digo lo mismo. Vamos. Yo quiero que. Dej. Subo. Dej. Y adelante. Una. Dos. Tres. Estas rodillas no se va tan lejos. Vamos. Otra vez. Regresa. Dime ejercicio.